Empezamos con el siguiente tema, España desde el renao de Alfonso XIII a la guerra civil, 1902-1939. Y para ilustrar este tema os traigo estos dos carteles publicitarios de la guerra civil. La propaganda política va a ser muy común en la guerra civil y va a ser muy importante. Los veremos tranquilamente cuando veamos la guerra civil. Este, nos anticipo que es del bando nacional, que va a vender la guerra civil como si fuera una cruzada. Contra los laicos republicanos y este es del Frente Nacional, en guerra implacable a analfabetismo. Muy importante para la república el intentar extender la educación entre toda la población. Ya lo veremos más tranquilamente. Bueno, pues empezamos con el reinado de Alfonso XIII, junto con su madre, la regente, María Cristina. Y el periodo que abarca es de 1902 a 1931. Bueno, esos van a ser los años de su reinado. Va a subir una vez que alcance la mayoría de edad y su reinado va a finalizar con la proclamación de la segunda república. Bueno, comienzos del reinado. No van a ser nada fácil el comienzo del reinado de Alfonso XIII. Alfonso XIII tampoco estaba muy capacitado para reinar. Va a nacer y ya va a ser rey desde la cuna. Con lo cual nunca se va a preocupar mucho de las tareas de gobierno. Y evidentemente cuando llega al trono no se encuentra tampoco una situación muy buena. Y todo esto evidentemente no va a facilitar que su reinado sea un reinado tranquilo. O que esté a la altura de la situación que estaba España, tanto desde el punto de vista económico, como social, como político. Desde el punto de vista económico lo más importante es la pérdida de las colonias. Las habíamos perdido, recordad, en 1898. Esto va a causar un reajuste económico importante que va a causar una crisis económica que va a hacerme ya en todos los ámbitos de la economía en España. Evidentemente esto ya es un punto negativo en su reinado. Luego cambios sociales. Va a haber ese movimiento obrero, cada vez va a ser más patente en España, que ya habíamos visto en el tema anterior. Va a haber numerosas huelgas, agitaciones urbanas, sobre todo en las zonas más industriales del país, que ya habíamos dicho que era Cataluña y el País Vasco. Y luego también los jornaleros en Andalucía también van a llevar a cabo revueltas. Con lo cual hay un sindicalismo que va a aprovechar sobre todo el PSOE y los anarquistas. Que va a hacer que la sociedad en el país esté bastante revuelta. Y todo esto evidentemente muy relacionado con los cambios políticos. Los dos grandes valedores del turnismo político, Canovas y Sagasta, mueren. Y los líderes, Maura y Canalejas, van a ser los que les sustituyan y evidentemente no van a estar a la altura. Pero es que era difícil estar a la altura por la situación, ya os digo, económica y social que había en el país. La política ya no es nada más que un juego entre dos partidos políticos. Y tenemos unos nuevos partidos políticos, que sobre todo por la fuerza del sindicalismo, van a querer jugar un papel importante. A todo esto tenemos que en la conferencia de Algeciras, un enfrentamiento entre Francia y Alemania, pues bueno, de rebote. Nos va a tocar un reparto de territorio y nos van a dar parte del norte de África, lo que es el desierto del Sáhara, básicamente. A pesar de que, dicho así, parece que nos dieron algo que no valía mucho, y es cierto que no valía mucho, y nos va a dar nada más que el quebraderos. Era una zona rica en minerales, con lo cual vamos a tener a las empresas mineras, se van a marchar allí, van a empezar a explotar a la población autóctona, como hacían todas las potencias coloniales. Y esto, evidentemente, va a provocar enfrentamientos con esta población autóctona. Estas cabilas, que son las tribus bereberes que vivían en el norte de África, nómadas completamente, pues van a estar desde un primer momento enfrentados con el ejército español, que tampoco destacaba por ser un ejército muy bien equipado, muy bien mandado. Con lo cual, pues, nos va a causar gravísimos problemas. Relacionado con esta guerra continua que vamos a tener en Marruecos desde que ocupamos el territorio, llega la primera grave, gran crisis que tiene el reinado, que va a ser la semana trágica de Barcelona. Va a suceder en 1909, y es debido a que hay que movilizar a los reservistas, los reservistas son los que ya habían acabado el servicio militar para ir a reforzar a las tropas destacadas en África. Evidentemente, como podéis imaginar, eran los grupos sociales más desfavorecidos los que formaban parte de estos reservistas. Y en muchas ocasiones estos reservistas eran padres de familia, y al marcharse a la guerra, pues evidentemente dejaban a su familia sin ningún tipo de ingresos y en una situación de indigencia. Con lo cual va a haber una huelga general, y va a desencadenar, pues, en enfrentamientos con el ejército, quema de conventos, va a ser una grave crisis. El ejército va a tener que intervenir, se va a ver una grave represión por parte del gobierno, y van a acusar a la anarquista, a un pedagogo, a Ferrer y Guardia, este es una única persona, Ferrer y Guardia no es Ferrer y Guardia, sino Ferrer y Guardia, era la única persona, un pedagogo anarquista con un gran prestigio, pues va a ser fusilado. Y esto, evidentemente, va a suponer un escándalo no solo en España, sino también en toda Europa, incluso en Estados Unidos, donde va a haber manifestaciones en contra de esta represión. Todo esto va a llevar a que el gobierno de Maura, sustituido por Canalejas, que finalmente, unos años después, va a ser asesinado en 1912. Esto ya supone el fin del turnismo político, y una grave crisis desde el punto de vista político. ¿Qué más vamos a tener? Pues vamos a tener durante este periodo dos sucesos importantísimos que van a marcar decisivamente la política y la economía y la sociedad de nuestro país. En primer lugar, la Primera Guerra Mundial. Aquí, como no estamos, por primera vez, hacemos las cosas bien, no estamos en esta Primera Guerra Mundial, con lo cual va a ser algo muy beneficioso para nuestra economía, porque todos los países que participan en la Primera Guerra Mundial, que son beligerantes, que luchan entre ellos, van a venir a comprar a nuestro país. Con lo cual, esto va a hacer que nuestra economía crezca de una manera importantísima y va a producir un aumento de beneficios empresariales importantísimos. Pero también de los precios. Y como los salarios no van a subir al mismo nivel, pues va a generar un malestar entre la clase obrera. ¿Y qué más va a influenciar de manera importante? Pues la Revolución Rusa, que se produce en 1917. Y que, evidentemente, pues esto, en el contexto del movimiento obrero, tanto de los anarquistas como de los socialistas, que eran principalmente los que estaban presentes en nuestro país, representados, pues va a dar esperanzas al movimiento obrero de que la clase obrera se pueda hacer con el poder. Esto va a desencadenar una crisis gravísima, otra nueva crisis. Teníamos la de la Semana Trágica de Barcelona, pues ahora tenemos la crisis del XVII, que realmente es una triple crisis. Primero, una crisis militar, porque los oficiales peninsulares estaban descontentos, porque los militares que estaban desplazados en el norte de África ascendían mucho más rápidamente. Con lo cual, se van a constituir en juntas de defensas y van a solicitar que se lleven a cabo reformas para mejorar su situación. Vamos a tener también una crisis política, provocado porque las Cortes están cerradas durante un periodo muy prolongado de tiempo y, sobre todo, los diputados catalanes van a convocar una asamblea de parlamentarios que intentaban asumir las competencias de las Cortes. Y luego tenemos una crisis social debido al descontento del sector obrero por esta subida de precios que no iba acompañada de una subida de los salarios. Con lo cual, hay una huelga general que tiene un gran seguimiento en las ciudades. Aquí, debido al miedo que había a una crisis social y que pudiera desencadenar algo parecido a lo que estaba ocurriendo en Rusia, pues evidentemente tanto los políticos como los militares se van a poner de acuerdo para reprimir a los obreros y la crisis se va a cerrar. Pero va a ser un cierre en falso y, evidentemente, el problema no se va a solucionar. Todo esto va a generar una conflictividad social gravísima y, bueno, pues la violencia va a ser el método empleado. En vez de dialogar, pues todo va a ser a través de la violencia. ¿Os acordáis que os dije que el anarquismo tiene una importancia y está muy extendido, sobre todo en la zona de Cataluña y en la zona de Andalucía? Y esto va a provocar que, ya sabéis que los anarquistas, dijimos, que intentaban imponer sus medidas mediante la revolución, con lo cual va a haber enfrentamientos violentos entre lo que es la clase obrera y la clase dirigente. En esta época se lo va a llamar pistolerismo porque puedes imaginar cómo acababa todo, a tiros. Aquí la burguesía catalana, sobre todo, va a intentar responder de la misma manera. Con lo cual lo que va a hacer es crear un sindicato, que sea un sindicato libre, y va a ser realmente utilizar las mismas tácticas. Se va a enfrentar a estos movimientos anarquistas, pues a tiros y radicalizando de una manera importante el enfrentamiento. Todo esto va a causar, pues bueno, que sucesivas crisis a lo largo de todo este periodo. La mayor de todas estas va a ser la huelga de la canadiense, en la ciudad de Barcelona, en la cual se despiden a unos trabajadores y bueno, se va a paralizar completamente la ciudad para que sean readmitidos. En medio de toda esta crisis va a aparecer el Partido Comunista de España en 1921. ¿Teníamos pocos problemas? Pues ahora uno más. El desastre de Anual, el desastre del ejército español, en 1921 también. Un choque contra las cabilas. Va a provocar uno de los grandes desastres del ejército de principios del siglo XX. Se calcula que murieron más de 13.000 soldados y se le va a llamar el desastre de Anual por la localidad en la que ocurrió del norte de África. Todo esto va a suponer un problema gravísimo, una conmoción en la opinión pública que hace que se abra una investigación. Esa investigación va a ser el expediente Picasso, Picasso por el nombre del ministro que la encabeza. No tiene nada que ver con el pintor. Esa investigación deja patente. Deja patente las irregularidades que se han dado, sobre todo de corrupción y de ineficacia del ejército. Con lo cual, antes de que se emita un dictamen en el Congreso, para no dejar en mal lugar al ejército, el capitán general Miguel I de Rivera da un golpe de estado y establece una dictadura militar en nuestro país. El rey, evidentemente, como todo esto le superaba, va a dejar que Miguel I de Rivera se establezca como dictador porque para él era mucho más cómodo que una otra persona que estuviera al frente del estado. La dictadura de Primo de Rivera la podemos dividir en dos etapas, la primera del 23 al 25 y la segunda del 25 al 30. La primera la llamamos directorio militar y recibe este nombre porque durante este periodo los miembros del gobierno son militares. Aquí se ponen soluciones a los problemas que agravaban la situación del país. Por ejemplo, el problema con Marruecos. El desembarco de Albucemas consigue pacificar el norte de África. Se logra también poner fin al pistolerismo en Barcelona. Con lo cual, los dos graves problemas que tenía el país en este momento son solucionados. Miguel I de Rivera, bastante convencido de que lo estaba haciendo bien, va a crear un nuevo partido que se llama Marlán Unión Patriótica y lo que va a intentar es afianzarse y sobre todo legitimarse en el poder. Durante el segundo periodo estamos hablando del directorio civil. En esta etapa deja entrar ya a civiles al gobierno y se va a caracterizar por una época de bonanza económica, son los felices años 20. Esta bonanza económica que se encadena con esa bonanza económica que habíamos tenido también durante el periodo de la Primera Guerra Mundial va a permitir llevar a cabo una política de inversiones en obras públicas importantísimas. Las confederaciones ideográficas que hoy en día son las que configuran el aprovechamiento del agua en nuestro país, mejorar las carreteras ante un tráfico rodado cada vez mayor, extensión de las líneas telefónicas por todo el país, también la Primera Rivera va a ser el impulsor de los paradores nacionales, con lo cual es cierto que van a ser unas medidas económicas que van a conllevar un aumento de los puestos de trabajo y que va a permitir modernizar el país. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Prima de Rivera se quiera perpetuar en el poder y lo que va a intentar es llevar a cabo, pues eso, va a llevar a cabo y va a redactar una nueva constitución y lo que va a intentar es quedarse y perpetuarse en el poder. El rey se entera de que el dictador, de que Prima de Rivera, pues ha pedido el apoyo de los capitanes generales para garantizarse el apoyo a su figura y el rey lo que hace es prescindir de él. El dictador, entonces, muy dolido porque consideraba que había sido utilizado por el rey durante el periodo que al rey le había venido bien el dictador había estado allí y, sin embargo, cuando el rey ya se da cuenta de que hay un malestar importante hacia la figura del dictador decide prescindir de él. Se va a marchar al exilio en Francia y va a morir meses después. Esto, evidentemente, también supone el final de Alfonso XIII que va a quedar completamente sin ningún tipo de credibilidad ante la opinión pública con lo cual los partidos republicanos a los que luego se van a sumar más tarde los socialistas van a firmar el pacto de San Sebastián con la finalidad de acabar con la monarquía. ¿Os acordáis, no? Como la gloriosa, como ese pacto de Ostende que había puesto final al reinado de la abuela de Alfonso XIII a Isabel II. Se va a crear un comité revolucionario y se va a convocar una huelga general que debía de acompañar un lanzamiento militar. Lo único, bueno, pues por un problema el destacamento de Jaca temiendo que darse copado por la nieva se va a sublevar dos días antes y va a fracasar todo el pan. El comité revolucionario es detenido y encartelado. El rey va a intentar volver a la normalidad constitucional con lo cual lo que hace es convocar elecciones municipales para luego a continuación convocar unas elecciones legislativas y de esa manera intentar volver a la normalidad constitucional. El 12 de abril de 1931 se celebran las elecciones municipales y en la mayor parte de las capitales de provincia gana la conjunción republicano-socialista del pacto de San Sebastián. Con lo cual Alfonso XIII pide ayuda al ejército de ver hasta qué punto tiene apoyos pero ha perdido todos los apoyos. Ni la Guardia Civil ni el ejército le apoya porque todo el mundo está dolido el papel que jugó durante la dictadura de Primo de Rivera. Con lo cual finalmente carente de apoyos Alfonso XIII decide el 14 de abril de 1931 suspender sus funciones regias o sea dejar de ser rey y marchas al exilio con lo cual se proclama la segunda república. Uy ahí bueno pues aquí veis la mayor parte de de las provincias españolas lo que ganó fue las candidaturas republicanas nada más que lo que es en Castilla lo que actualmente es Castilla y León la mayor parte de Castilla y León en Navarra y en una de las provincias de País Vasco junto con las con las islas fue donde ganaron las candidaturas monárquicas. Evidentemente las grandes ciudades industriales Madrid Barcelona y las provincias industriales de País Vasco Vizcaya y Puzcoa Asturias también en una zona industrial importante va a ser donde van a ganar las candidaturas republicanas con lo cual evidentemente el rey se da cuenta de que no tiene ningún tipo de apoyo ni tanto del ejército ni de la población del país con lo cual decide marcharse y se proclama la segunda república bueno pues hasta aquí este primer vídeo no 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 no